Hice trampas en el escondite con los compas Desde hacerme completamente invisible para que no puedan encontrarme Hasta podemos ir a los gafas hackers para saber donde están y poder pillarles ¡Ya estáis listos para esconderos chicos! ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos! ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le da el botón? ¡No le toca a Droni! ¡No! ¡Venga siguiente! ¡Siguiente! ¡No! 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 ¡Y le toca! ¡No se ha ido a Droni! ¡Venga chicos! ¡Pues vamos a escondernos! ¿Tenéis preparados los escondites de camuflaje? ¡Pero que no me tienen la skin! ¡Que se está abriendo! ¡No se ha sido útil! ¡Ahora! 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 ¡Yo tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Vamos por aquí! Bueno si queréis seguirme si no os podéis ir por donde queráis ¡Yo! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Pues a ver con mi skin de camuflaje! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Estoy desaparecido! ¡No se ve! ¡Desdelejado se me ve! ¡Yo también quiero! ¡Vamos flagearme! ¡Eh! ¡Pero que casi se te ve! ¡Trolido! ¡No! ¿Se ve? ¿Por qué? ¿Pero no has visto los ojos? ¡Yo tengo ojos! ¡Qué pedo! ¡Ponte mirando hacia la pared! ¡Qué pedo! ¡Casi no se te ven los ojos! ¡Pues mira! ¡Tengo una idea! ¡Para yo estoy súper bien escondido! ¡Ahí! ¡Pero ahí arriba no! ¡Que no tengo un tono de madera! ¡Pero no da igual! ¡Es la chimenea! ¡Es con Dios! ¡Es con Dios que va a venir! ¡A mí no me va a ver! ¡A lo mejor no viene! ¡Porque creo que se ha dormido! ¡Timba! ¡Es que se ve bien! ¡No! ¡Timba despierta! ¡Que te has querido por nosotros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Ostras que no me está dando a muchos! ¡Pero no le hice una pista, Trolido! ¡Uy! ¡Muy escondidos! ¡No se nos ve! ¡No se nos ve! ¡Estamos! ¡No se nos ve! ¡No se nos ve! ¡No se nos ve! ¡Trolino! ¡No se nos ve! ¡No se nos ve! ¡Corre! ¡Trolido! ¡Corre! 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 ¡Eh! 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 ¡Asqueroso! ¡Qué te he visto moverte! ¡Cómo la vente! ¡Ohh! ¡Se lo ha cargado! ¡Pero a mí no me ha visto! ¡A mí no me ha visto! ¡Pero sabes que también he visto! ¡He visto por aquí! ¡Una mierda! ¡Que me pillas! ¡Me pillas! ¡No! 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 ¡Oye! Estoy súper escondido! ¡Ayúdame! ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Está! ¡Estúpete! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Me cambié al skin! ¡Me cambié al skin! ¡Me cambié al skin! ¡Me cambié al skin! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Pero sí estaba aquí! ¡Ostras! ¡Sí es súper cutre! ¡Ostras! ¡Sí es súper cutre! ¡Dónde, dónde está! ¡No te va a ver! ¡Eh! ¡Pero sí es muy cutre! ¡Me lo he encontrado! No, Víctor, no te había visto No, Víctor, no te lo digas No, no te lo digas ¿Dónde está? Por ti, en el pozo, en el pozo, en el pozo En el pozo, en el pozo, en el pozo A ver Pero qué diamante Más bonito, ¿no? No tenía otra skin No tenía otra skin No tenía otra skin Siguiente ronda Bueno, en la anterior, ahora he sido el último en ser pillado Así, ¡Cólo, lo doy! ¡No! ¡No! ¡Lo agarró! ¡No me lo creo! Cuenta, anda, cuéntate Escondeos, escondeos rápido Me voy a contar Piros Uno, dos ¿Ahora qué se ha ido? Me he preparado un hack para trolearles Y ver dónde se camuflan Simplemente poniéndome este casco Voy a poder actuar los hacks Y sé dónde están Mira, ahí ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! Vale, me vuelvo a desbutear Y hago como ya estoy contando Oye, pero ¿cuánto tarda este tío en contar? ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Y diez! ¡Estaba empezando la estrategia! ¡Ya voy, chicos! ¿Dónde se habéis escondido? A ver No me vas a encontrar en la vida, chaval No me vas a encontrar en la vida, chaval No me vas a encontrar No me vas a encontrar Segu... ¡Uy! ¡Uy! ¡He visto aquí a alguien en el agua, eh! ¡Mira, te encontré! ¡¿Cómo vas a encontrar?! ¡¿Cómo vas a encontrar?! ¡Pero que tendréis que esconder mejor! A Mondongo, a pillado a Mondongo, chavales Que mal escondite, Mondongo ¡No me puedes atrapar! ¡Muere, chaval! ¡No! ¡No! ¡Primero pillado! ¡Primero pillado! ¡Primonongo! ¿Tú has visto a alguien? ¿Sabes dónde están? No, no he visto a nadie Si me he encontrado yo Yo creo que he visto a uno Mira, sígueme, sígueme, sígueme Pero... A mí no me puedes encontrar, eh A mí tampoco me puedes encontrar Mira lo que he encontrado por aquí A mí no me vas a encontrar Hay alguien que está... ¡En el musgo! ¿En el musgo? ¡En el musgo! ¡Era broma! ¡Porque en realidad! ¡Está aquí en el cactus! ¡Que tienes una cara! ¡Se te veía de lejos, Timbap! ¡Se te veía de lejos! ¡Ven aquí! ¡Si, se te veía! ¡Estoy increíble! ¡Que ha bricao! ¡Y muere! ¡Y muere! ¡Que no muere! ¡Y muere, que no muere! ¡Ahí está, chaval! ¡Ay, muere! ¡Cómo huye el tío! Vaya, vaya con el Timbap ¡Uy! ¿Lo han visto a Mondongo? ¿No veis a nadie por aquí? Mira, yo sí que le veo ¿Pero a quién ves? mira aquí es con trolino creo que van a por ti nooo a por mi nooo siiii van a por ti trolino a por mi no van aquí tiene que haber alguien mondongo que le he visto pasar por aquí que le has visto pasar por aquí si si he visto alguien pasar por aquí no se por donde entrar eh mondongo da igual ven de aquí le he visto entrar por aquí esta aquí esta aquí ha visto trampas le habia visto poderse bloques le habia visto poderse bloques si 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 porque te he visto poderse bloques le habia visto nooo 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 muere que asco me ha pegado a mi y por aqui creo que tambien he visto a alguien vosotros no por que por que llevas casco ah no porque me gusta me da un look si a mi es imposible que me encontreis es que esta muy guapo con el casco que si que hay no hay nada pesaos que si que yo lo noto no lo habiais visto si es verdad hay cohetes que cohetes yo no estoy tirando cohetes pero no lo habiais que esta ahí que se le veo de lejos fíjate en las hojas ahí esta en trolido en las hojas del arbo No lo he visto Por que se la veía de lejos Que no llevo hacks Que no llevo hacks Que no Lleva Que no llevo Que no veis que se le ve de aquí Venga va dejad de picaros Vamos a la siguiente ronda Yo 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 Le dole le dole le dole Le dole le dole Venga va ponte a contar Vamos a esconderlo chicas Yo tengo mi plan Pero me voy por separado No no como que por separado Cada uno a su lado Y ya esta estoy super escondido Eh que le pasa a Trollino Soy Evil Trollino Que? Soy Evil Trollino Es Evil Trollino Si Pues vuelve a la normalidad Evil Trollino Que no me gusta esa voz No te gusta porque Porque me da miedo Porque me da sustis Me da sustis Yo se le voy a dar una pista Timba no es muy original Eh a mi no me Pues no te chives Que no me he chivado Hay alguien en un árbol subido Porque no es mi origen Sii En un árbol Que pedo Oye Que ha pasado Si la ha visto verdad Si lo que te he dicho Que es muy original No me voy a cobrar Pero era porque tu tenia hash A lo mejor el sin hash no me veia Pero no voy a cobrar Es un pepinillo corriendo Pero que haces tonto Me ha pillado Me ha pillado Yo estoy por aqui Como que en el iglu Y no me ve Que? Oye no estas viendo agua aqui arriba Timba que me ha pegado alguien Tiene que haber alguien por aqui escondido Mira aqui arriba Este de arriba queda escondido Que? Que me ha pegado otra vez a alguien Que hablas que nadie te esta pegando Nadie Nadie Que se que me ha pillado Me ha pillado Madre mia que de cosas tenia Solo quedamos a tenix y yo Solo quedamos nosotros Eh eh Aquí encontrado otro Aquí Encuentra otro Eh se me pega Que que dices Oye me ha llegado Eh Víctor que ya te encuentras Me voy contigo vale? Estoy viendo algo raro Estoy contigo no me ves? Mira te pego Que? Que? Que me ha vendido El trampa El trampa Que? Que me ha pegado Que no que yo me he ido Que me he pegado y me he ido Por favor Atenix Me piro Pero no te pires Corre mucho Llegame por el otro lado Chico Vamos por el otro lado La en Trinculis Dale dale Madre mia que se me escapa 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 Pero matadlo ya Pero matadlo ya Matadlo ya Ayúdame Atenix Dale dale Pero que hacéis Que se esta de la fuerza Te mato Te mato la vida Ya la reviento yo Ya la reviento yo Vamos Y a mi no me habéis visto Que malos Sabes que es lo peor Lo peor es que la rata Estaba ahí en el Le veo Le veo No No Es que no me habíais visto Si muy no No me habíais visto No habíais visto Ay Ay ¿Dónde esta? Oye no estés tramposo Estés pillando No Toma ya chaval ¡Siguiente ronda! ¡¿Quién le da?! ¡¿Verdiiii! ¡¿Verde?! ¡Y le toca a mondongo! ¡Venga a contar mondigas! ¡¿Así?! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡No, no, no! ¡Que me voy a archivar! ¡Oh, uy! Ya voy a lo esconderes lo que yo soy ¡Que te calles ya! ¡Que me voy a archivar! ¡Ves como te ibas a archivar! ¡Que no! ¡Que yo me voy! ¡Uy! ¡Que voy a escondite! ¡Ahora tendré que cambiar! ¡Voy lejos! ¡Tendré que cambiar! ¡Ocho en cuarto! ¡A ver si es verdad que cambias! ¡Uy! ¡Que perejo! ¡Puedes esconderme aquí! ¡Mira que pedazo escondite! ¡Y yo me estoy super lejos! ¡No van a venir a verme! ¡Hala! ¡Pues yo no soy de escondite! ¡Ahora sí que no puedo pillar en la vida! ¡Que pedazo escondite! ¡Pero se parece que me da a ver que estáis tan en arriba! ¡Eh! ¡Pero cállate! ¡Eh! ¡Qué bueno que te va a ver! ¿Qué es esto? ¡Eno! 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 ¡Eno vale! ¡Eno! 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 ¡Que te ha visto! ¡Qué tramposo! Y le haces caso, ¿Pero pa' qué le haces caso? ¡Que te vayas de mi amigo! ¡Pero pa' que le haces caso! ¡Qué tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Y le haces caso! Y se escapa, y se escapa ¿Dónde has ido? ¡Corre, cambia, cambia! ¡Cambiate, cambiate, cambiate! ¡Ya me ha cambiado, ya me ha cambiado! ¿Dónde estás? ¡Hola buenísimo, buenísimo Trollino! No le vas a fiar en la vida Yo tampoco, sé dónde estoy ¿Dónde? ¿Dónde? Víctor, Víctor corre ¡Víctor corre! ¡Corre! ¡Apastar! Me han reventao Y Trollino no sé ni cómo se ha salvo Y Trollino ¿Dónde se ha ido? El es buenísimo ¡Anda! Mira, ve Víctor Que tenemos una sorpresita No me puedo creer que lo haya visto antes Trollino ¿Pero cómo me ha visto a mí? ¡Corre, Trimba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Porque tienes unos ojos muy bonitos! ¿Qué haces, Pepinillo? ¡Ah! ¡Que me ha visto! 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 ¡Que no se puede salvar! ¡Pues yo sé dónde está Zenix! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo sé dónde está Zenix! A ver, ¿dónde estoy? Espera, espera, que cojo la espada No, no, toma, si tengo para dar y tomar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Me voy la bola de pelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está la bola de pelo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡No, no estoy arriba! ¡No estoy arriba! ¡Hasta luego pringados! ¡Hasta luego pringados! ¡Cuatro cazadores contra Zenix! ¿Quién ganará? ¡Me voy al nether! ¡Me voy al nether! ¡Me paso Minecraft! ¡Me paso Minecraft! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma, no, no! ¡Venga, Victor y toca a ti! ¡Ya se pueden contar! ¡Qué rápido! ¡Última ronda le toca a Victor! ¡Es no! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Ponte a contar Hasta luego pringao 9 Vale, yo tengo mi escondite Me estás siguiendo para luego chivarte Que luego te chivas Yo te estoy siguiendo 2 Tengo el mejor escondite del mundo El escondite de Mondeo es el mejor Y cero Ya no se me ve No veo a nadie Escondido tiempo ha tenido Yo tampoco veo a nadie, estoy muy lejos A ver, dadme una pista ¿Me veis a mi tal vez? Ha dicho que está muy lejos O sea que está muy cerca A ver, a ver, Hacenis me está viendo pero nadie más No, yo te he visto por el fondo A ver, me tenéis que decir ¿En qué bioma por lo menos? ¿En frío? A ver, frío Yo estoy en el bosque Uy, en el bosque, verdad Si, escondí entre los árboles No te lo vas a creer, pringao Si es que es tonto Pima está en un escondite muy original otra vez Oye, vale, ¿Dónde está ahí? A ver, ¿En la casa hay alguien? Ehhh, estaba Zenis ¡Te he visto pasar enfrente! No, 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 no me voy a venir a casa ¿Dónde? Estaba en la casa What? ¡Ah, no! Estas ahí, pringao ¡Hacenis! No, no, me pillo, me pillo, me pillo ¡No, no! ¡Eres una rata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡Que me ha reventao! ¿Pero quién era? ¿Por qué me ha matao? ¿Por qué me ha matao? ¿Por qué dice que me está viendo? Oye, te veo No te veas Estoy escondido muy lejos ¡Pero va por los otros! Que ya estoy escondido muy lejos Oye, ¿Dónde estáis? No te he encontrado ¡Yo no te veo ahí, Timba! Timba está en el cactus porque solo se sabe esconder en el malito cactus ¡Si que me tira! ¡Yo no estoy ahí! ¡Que yo no estoy ahí! ¡Que no! ¡Que de arriba! ¡Que he pensado! ¡No sabe otra al Timba, eh! ¡Que es así pisado! ¡Una vez diré que no me encontrarán! ¡Anda, tira para abajo! ¡Son creativos! ¡Yo no soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no es él! ¡Está teniendo trampa! ¡Aquí no es él! ¡Es una NPC inútil! ¡Hola, que está hecha la trampa! ¡No he puesto de que no me he caído! ¡No he caído! ¡Hala! ¡Pero que hackeéis es trampa! ¡No! 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 ¿Cómo lo has encontrado? ¡Dónde va? ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma! ¡Hala! 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 Espera, espera, espera ¿Y por qué el pollo está ahora encima de la casa? ¿El pollo es escalador? ¡Un momento! Uy, vaya, como que se pone nervioso el pollo, ¿no? ¡Cuando lo han nombrado! ¡El pollo no le molará! ¡Noooo! ¡Esto lo compró! ¡No! 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 ¡Largo importante que era por Trollino! ¡Parad! ¡Parad! Que no he hecho trapas! ¡Que no boso ha hecho trapas! ¡Que hice trapas dejadme en paz! Suscribiros para que me dejen perdonarte ¿D kittyro donde está Trollino? vale, si os digo dónde es Trollino ¿me perdonáis? Sí, si, si, si vale! Pues me pongo, pues me pongo el super casco ¡No vale! ¡No vale! ¿Pero me cago en todo? ¡Opa! ¡Me pongo el casco! ¡Ahí que voy! ¡Voy a seguirme, chicos! ¡Miradlo! ¡Está ahí trollido! ¡Ahí subido! ¡Ahí subido! ¡Ahí subido! ¡Trollino! ¿Pero qué haces ahí? ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Vamos a por ti! ¡Apues! ¡Vale otro pollo tramposo! Pues toma parkour. ¡Se rie con un pollo también! ¡Pero maldita pollo tramposo! ¡Perdadlo que yo tengo espada! ¡No me perdonáis! ¡No! ¡No, no! ¡Pero me vais a perdonar! ¡No te vamos a perdonar! ¡Suscribiros para salvarme! ¡Suscribiros para salvarme! ¡Suscribiros para salvarme! ¡Suscribiros para salvarme!